Introducir aquí música de miedo Hola guapas y guapos de Roblox, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les voy a traer un video bastante épico Porque el día de hoy vamos a jugar un juego chicos que nos promete dar Robux La verdad no lo se si lo de, pero es un juego muy popular Ya saben que con los Robux podemos comprar lo que nosotros queramos en Roblox Para la gente que no sepa, pues los Robux son las monedas con las cuales puedes comprar tus items Comprar las diferentes cosas El día de hoy vamos a probar estos juegos para ver si funcionan Muchos suscriptores me lo han estado mandando así que el día de hoy voy a reaccionar a estos juegos Sin nada más que decir que no se les olvide chicos Seguirme en mi cuenta de Roblox que se llama Android Facito Pueden ir a buscarme y mandarme solicitud y darle los 3 puntitos y seguirme Para que puedan jugar conmigo Y pues nada antes de continuar les quería comentar de que tengo 70 mil Robux Que estaré regalando a todos ustedes Así que si ustedes quieren ganar pues váyanse metiendo a mi grupo En el cual pues tengo un juego Estamos creando un juego y estamos haciendo bastantes cosas Estaré mandando Robux como pueden ver En mi grupo ahorita mismo tengo mil Robux Y pues vamos a mandárselos entre las personas Que dejen like en este video Y se suscriban a este canal Así que pues si eres nuevo suscríbete Ativa las notificaciones y darle like Al video Así que todos ahorita mismo dejar su like Voy a irme a los comentarios Y voy a estar agarrando los ganadores de los Robux Así que pues nada Felicidades a esta persona que acaba de ganar Si tu también quieres ganar Solamente debes de suscribirte O sea esta persona acaba de ganar 100 de Robux Por solamente estar suscrito al canal Y dejar tu like O sea miren vamos a agarrar otro Miren acabamos de agarrar el siguiente ganador Como les digo chicos Si ustedes son nuevos Suscríbanse y dejen un like O sea por un simple like Van a ganar 100 de Robux Y con eso pues se pueden comprar muchísimas cosas Y chicos me acabo de encontrar este juego Super famoso Que como pueden ver tiene 100 mil visitas Vamos a probarlo A ver si es realmente lo que dice Que da Robux Y que no se que Vamos a probarlo chicos Ok chicos ya estamos por aca Y pues podemos ver De que Hay personas aquí jugando Supuestamente Miren aquí esta un moderador De Roblox Que dice Iron Legion Para la gente que no sepa chicos Cuando ustedes se metan a un juego Y les aparezca este icono A un jugador Quiere decir que es un administrador de Roblox Podemos ver que aquí Toda la gente esta hablando Y supuestamente aquí hay un administrador De Roblox Que esta dando Robux Miren A la hora de yo llegar aquí Como pueden ver Me aparecen muchos Robux Y que de Robux Y que dice Nosotros vamos a agregarte A tu cuenta Después de la verificación Y pues aquí me dicen En pocas palabras De que si yo quisiera ganar Un millón de Robux Y pues Que si quiero hacer eso Que debo de poner Mi contraseña Yo no les recomendaría Que hicieran esto chicos Porque es obvio De que te van a robar tu cuenta Y pues como les digo Al parecer este juego Como que ha sido Manipulado Para que personas Así Miren Supuestamente estas personas Están haciendo esto Y están ganando Robux Miren Oh Si funciona Este hack Wow Esta Esta epico Y que no se que Empiezan a hablar ahí A ver Yo si puedo hablar Este video también era para decirles De que nunca entren A estos tipos de juegos Es obvio chicos De que si ustedes se meten A un juego de estos Les van a robar su cuenta Así que no pongan Ninguna contraseña En ningún sitio Solamente a la hora De entrar a Roblox Que te pide Iniciar sesión Ahí es solamente Donde debes usar tu contraseña No crean en estos tipos De juegos Que pues como pueden ver Están dentro de Roblox Y solamente están robando Información Y robando cuentas De los usuarios Bueno chicos Vamos a probar ese juego Como les digo Todos estos juegos Están en Roblox Es increíble que Roblox No los esté baneando Ni nada de eso Y pues son Como les estaba comentando Al inicio Son juegos que están Muy famosos Que incluso están En tendencias De los juegos más populares De Roblox Y pues nada Vamos a probarlo A ver si este si En serio me da Robux Así que Vamos a entrar por acá Y pues dice que Si aquí quiero poner música Ok Vamos a ver Dice que si quiero Una antorcha Me está diciendo aquí Que me está dando OBS Que para la gente Que no sepa Es como El Burlars Club Más caro Vamos a darle por acá Miren acá me da El Turo Boilers Club Y acá me da El BC Ok pues yo quiero OBS obviamente Es el más caro El que más Robux Te da por Tener esta membresía Vamos a ir para acá chicos Y me acaba de mandar Aquí un Eh Un mensaje Que dice Si tú necesitas Eh tener Roblox Dice que Estamos dándole A las personas Un regalo Y Y aquí me aparece Mi cuenta Y acá que ponga Mi contraseña Dice que Eh Nota Tu Solo Solo como que Si fuera un requisito Dice que si yo quiero Ganar Que me den Diez mil Robux Aquí tú lo puedes Seleccionar Y pues nada Vamos a ponerle Mi contraseña Madre Mia Willy Ok Y pues nada Le vamos a dar en confirmar Dice Tu parvor Es incorrecta Como sabes que es incorrecta Obviamente nadie me va a poner Su contraseña aquí Si yo me vengo para acá Como pueden ver En este lado Me aparece que yo estoy recibiendo Mil Robux Por cada vez que lo toco Esto sería un sueño Chicos Comenten si a ustedes les gustaría Que existiera algo así en Roblox Que Roblox Diciera No pues mira De repente me da cinco mil Robux Miren Vamos a dejarnos un rato allí Cinco mil O sea What Pues la verdad Me estoy muy triste chicos Estoy muy triste Porque no pudimos conseguir Robux Mediante estos trucos Que me estaban diciendo muchos suscriptores Android Algunos juegos están Regalando Robux Están en tendencia Grabalos y todo eso Y pues ya los acabo de grabar Lo bueno chicos Que muchos suscriptores Al ver este video Pues ya no van a caer En estos tipos de estafas Que pues como les digo Les van a robar la cuenta Lo único que son Para los que son diseñadas Son para robar la cuenta Así que tengan mucho cuidado chicos Otro ya sabemos chicos Que en Roblox Hay muchas maneras De ganar Robux Pues creando ropa Creando juegos Y todo eso Pero ya saben chicos Que también hay una forma Que muchos no la conocen Y esta forma Es participando En los sorteos Del canal Así que pues nada Solamente les quiero decir chicos De que si son nuevos Ya saben No olviden agregarme En mi cuenta de Roblox Si estoy jugando con suscriptores Todos los días Todos ahorita mismo Dejen su like chicos Para participar en el sorteo Suscriban Dejen las notificaciones Y sé que muchos Han de estar muy tristes Pero quiero sacarles una sonrisa ¿Cómo se las voy a sacar? Pues vamos a sortear Miren si este video Cada like va a ser un Robux Que voy a sortear en los comentarios Así que si ustedes Dejen su like ahorita mismo Ejemplo Si tiene 5000 likes Voy a regalar 5000 Robux Ya saben que yo tengo aquí Hasta 70.000 Robux Que puedo comprar más si quiero Así que Pues nada Todos ahorita mismo Dejen su like chicos En este video Si tiene muchos likes Voy a regalar muchos Robux Así que pues nada Pues obviamente Depende de ustedes Si tu das un like Es una cantidad de Robux Más grande la que voy a dar Así que Pues nada Los dejo en sus manos Me despido Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!